El himno nacional argentino El himno nacional argentino El himno nacional argentino A continuación daremos lectura a la minuta de comunicación enviada por el Honorable Consejo Deliberante. Maipú, 30 de mayo del 2016, visto la inquietud representada por el señor Horacio Di Pablo sobre la necesidad de contar con un homenaje al creador del fútbol maipuense en el lugar que fuera por 60 años el estadio de fútbol Ricardo Tamendi. Considerando que compartimos totalmente esta iniciativa que nace de un grupo de personas y vecinos que quieren conocer en el lugar donde funcionara por tantos años la cancha de fútbol o estadio Ricardo Tamendi a tantas figuras queridas de este deporte de nuestro pueblo, figuras que han descollado a nivel local, regional y nacional. Que esta iniciativa, seguramente acompañada por el apoyo de la Liga Maipuense de Fútbol, de los clubes, jugadores y exjugadores que intentan, a través de un simple monolito o escultura de un jugador de fútbol, reconocer y homenajear de forma simbólica al jugador de fútbol maipuense justo en un lugar tan emblemático donde funcionó por tantas décadas nuestra cancha de fútbol. Que el señor Ricardo Benito, exjugador, DT y dirigente de fútbol maipuense está consultando esta iniciativa por los clubes maipuenses no encontrando oposición alguna. Habiéndose tratado el expediente, sumándose todos los bloques a la iniciativa con su firma, considerándose en plenario el 30 de mayo del presente y resultando el mismo aprobado por unanimidad. El Honorable Consejo Deliberante sanciona la siguiente minuta de comunicación, número 17 del 2016, artículo número 1. El Honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo a través del área correspondiente disponga a la realización de un monolito monumento en homenaje al jugador de fútbol maipuense dentro del predio de la Plaza Alvarado en donde funcionaba el viejo estadio de fútbol Ricardo Otamendi. Artículo número 2. Notifíquese, comuníquese, publiquese y cumplido archívese. Sellada y firma en la Sala de Sesiones del Honorable Cuerpo a los 30 días del mes de mayo del año 2016. Firman esta nota la Secretaria del Honorable Consejo Deliberante, licenciada Florencia Echeverry, y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, el escribano Francisco Santarone. Para continuar, vamos a invitar y vamos a comenzar con la oratoria, vamos a invitar a la dueña de casa, como quien dice, que es la Presidenta de la Comisión de Plaza Alvarado, la señora Ana Córdoba. Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este predio que hoy, justamente, 23 de octubre, cumple 24 años como Plaza Alvarado. Pero este predio también fue el que albergó al estadio Otamendi durante muchísimos años. Así que, desde la Comisión del Barrio Alvarado, como de todos los vecinos, estamos más que contentos y felices por esta iniciativa que surgiera de un vecino, de un apasionado del fútbol, que tuviera eco en el Consejo Deliberante, que tuviera eco en el municipio, que fuera trabajado en forma conjunta por las distintas áreas municipales y con la colaboración que pudimos hacer nosotros como entidad de bien público. Este monumento, esta estatua que representa al jugador de fútbol, de alguna manera, junta esos dos aspectos que les mencionaba. El hecho de funcionar como estadio de fútbol durante 60 años y que ya hemos cumplido nosotros, como Plaza Alvarado, 24 años. Creo que este es el símbolo que estrecha, más que nada, los vínculos entre esas dos etapas de este querido predio al cual nosotros apreciamos tanto y siempre tratamos de mantenerlo. Muchísimas gracias a todos y espero que todos podamos disfrutar de esta nueva figura que tenemos en la plaza que siempre tratamos de que esté en las mejores condiciones para el disfrute de la comunidad maipuense. Muchísimas gracias. Para continuar, invitamos al señor Horacio Di Pablo para que dé unas palabras. Voy a empezar por el agradecimiento porque no sé hasta dónde poder hablar y hay tanto para hablar de esto. Cacho, al señor Intendente le agradezco mucho, no lo he visto, no lo he salvado, todavía está. A los señores concejales, creo que en el año 2016 había otros concejales también, ¿no? También le agradezco mucho el apoyo que le dieron a esta iniciativa que va compartida con Ricardo Benito. Con él hicimos esta campaña. Él me ayudó por las redes sociales para ver el apoyo de la gente que fue directamente, no había oposición de nadie. No tenía por qué haber. Agradezco a la gente del barrio, a Ana, a Marta, que fue la primera, de las primeras que consulté del barrio para que no se interpretara que estamos nada del barrio ni en contra del barrio. Nosotros queríamos que esto simbolizara lo que todos ustedes entienden, el reconocimiento no solo al jugador de fútbol. Acá, por acá, pasó tanta gente, tanta gente. A Pablo López, que tomó el proyecto en sus manos y lo llevó adelante y como dijeron recién una chica del barrio, se hizo realidad. Y él es puntal en esto. ¿No? Yo sé cómo trabajó en esto. Yo no lo pude ayudar mucho porque eso dependía mucho del proyecto que lo habían tomado a cargo en el Consejo. No sé si me falta alguna de cimiento. De ya le agradezco a Ana el apoyo que siempre tuve también cuando he hablado varias veces con ella sobre este monumento que no se interpretara nada que íbamos contra el barrio ni nada por el estilo. Aquello que anduvimos en el fútbol de chico, después tuvimos la misión grata a veces, ingrata a veces de ser dirigentes, sabíamos que con el tiempo con el tiempo el fútbol se iba de acá. Que iba a tener otro estadio. Pero acá, como dijo el amigo Benito, que no sé si ha venido, que estaba en Buenos Aires, en Mar del Plata, este era el templo del fútbol. Acá se escribió la historia grande del fútbol de Maipú. Lo hemos vivido muchos de los que estamos acá. Lo hemos jugado algunos acá. Algunos bien, otros mal. Pero todos compartimos lo que fue el fútbol de Maipú, el fútbol grande de Maipú. Que hemos recibido acá, en esta cancha, miles de personas. Y esto no solo son por los jugadores que son los atores principales. Hay que recordar a mucha gente. Los dirigentes de los clubes y de la liga. La gente que ayuda a las instituciones. Digamos, los masajistas, los directores técnicos, los ayudantes de campo, todos ellos. Todos hicieron posible el fútbol. El cuerpo de árbitros, que también la liga de Maipú tuvo sus árbitros. ¿No? y representó a Maipú en distintas oportunidades gracias a una persona que hace cuatro días falleció, el señor José Alberto Camino. él hizo posible de que los árbitros trascendían a los límites de Maipú y fueran a dirigir a otro lado. Después hubo jugadores que salieron también de los límites de Maipú y acá me encontré con un amigo como Tato Vidal, que todos lo recordarán. Yo quiero mencionar a una persona que también está dentro de los que hicieron posible todo esto que Maipú trascendiera en el orden local y zonal. Maipú a nivel selección, quiero decir, ¿eh? No hablemos de los clubes en particular. El señor Hipólito Ferreira siempre estuvo impecable en la cancha, siempre. Nunca tuvo malestar hacia la liga. En los gans, acá vivió donde tenía la casita, crió sus hijos. Fue parte importante del estadio Ricardo Otamendi. ¿No? Todas esas personas simbolizan este recuerdo. Todas esas personas. Y después están las instituciones que aquí están reflejadas cada una de ellas que pasaron por esta cancha. No quiero entretenerlos mucho, pero hay muchas anécdotas de acá. Pero si entro a mencionar jugadores, voy a olvidar de muchos que fueron grandes figuras. si quiero hablar de dirigentes, también. ¿No? Entonces no quiero ese nombre. Nombre la pochocha porque detrás de él también había otros cancheros. Pero la pochocha era el que nos tenía todo, todo. Las grandes instituciones que venían o selecciones que venían siempre ponderaron cómo estaba la cancha. Siempre. Entonces hay que, no sé si vino la pochocha, ¿no? Todas las conocen por la pochocha. Me hubiera gustado que hubiera estado también. Pero por eso me gusta esto. Y he visto amigos de distintas instituciones que participaron en este estadio. La gente del Club Ferroviario, la gente del Club Atlético, la gente del Club Niubri, la gente del Club Cultura de General Guido, a ver, ¿qué más? De la gente deportiva, lamentablemente hay instituciones que desaparecieron. ¿no? Algún representante debe haber acá. Por eso nosotros quisimos simbolizar con eso el recuerdo a todas las instituciones y que quedara aquí. Esta es la entrada principal al estadio. ¿no? Y ni hablemos como parte final del público de Maipú. Las miles, los cientos de miles de personas que en los 60 años de este estadio pasaron por las canchas. por el estadio. Entonces, no podemos olvidar a la gente. Yo sé que hay nuevas generaciones que incluso ni sabrán lo que fue el estadio Ricardo Tamendi. Ellos harán su historia en el otro estadio. Crearán o escribirán su nueva historia en el otro estadio. pero yo hablo de lo que fue hasta el año 92 el estadio Ricardo Tamendi que lo viví de chiquito 6, 7 años con mis hermanos. Quiero que me disculpen porque dos hermanos no están ya. Yo recuerdo que le dije a los muchachos en el consejo el día que llevé la nota que estaba la señora secretaria y me encontré con tres, cuatro concejales entre yo Pablo que con Pablo hablamos mucho porque él vivió esto también acá él es el padre entonces había otros muchachos otros concejales y yo lo único que le dije no pido que sea este año ni lo otro yo pido que lo pueda llegar a ver yo lo llegué a ver mis otros dos hermanos no lo vieron me queda el otro hermano acá que está acá así que gracias por tú muchas gracias al señor Horacio de Pablo por sus sentidas palabras ahora vamos a invitar para referirse a la obra y al trabajo desarrollado en esta escultura al artista plástico Luis Ginepre bueno buenas noches bueno yo con todo soy muy pocas palabras así que no primero agradecer este trabajo que me fue encomendado sin conocer sin conocer mis trabajos previos fue yo hablé con con Horacio una tarde cuando me transmitieron esa inquietud bueno fui hasta allá sin saber tampoco mucho la historia del del estadio en la medida que lo fui lo fui realizando se acercó gente como Puchocha que se acercó ayer donde ayer y cada uno me fue contando un poco historias de acá historias que habían vivido acá cosas que yo no tenía que incorporar yo era muy chico no soy tan chico pero no tenía tanta memoria el estadio entonces todo eso fue también haciendo que yo me comprometa de forma más bueno todo artista todo aquel que que se dedica ya sea a la música o lo que sea se involucra con los sentimientos con el alma con el espíritu pero todo el transcurso este fue haciéndome que y más hoy hoy viendo todo esto también me motiva mucho más y y yo orgulloso y de formar parte en que sea una pequeña parte de esto que mi contribución sea esta nada más yo correrme y quien habla siempre es la obra la obra siempre es la que la que nos cuenta la que nos dice y bueno de ese momento bueno apareció con una con una hojita y era la posición hablaba con él y me dijo queremos ser un jugador de fútbol bueno yo encantado me gustan mucho los desafíos me salga bien me salga mal siempre trato de de aprender de buscar como calculo que todos y a partir de ahí bueno comenzar a ver bien la anatomía todo lo que es el proceso escultórico bueno que no que lleva lleva tiempo de análisis y y bueno y empezamos empecé a no tenía un modelo generalmente esto se hace con un modelo como lo vivo que uno lo va viendo y lo va haciendo y se hace en un taller o en un lugar cerrado yo directamente hice la estructura la traje acá y empecé a trabajar acá por eso el proceso lo vieron todos esto todo lo que pasaban me veían me llevo todo otoño dos primaveras me llevo tiempo porque las condiciones del tiempo a veces no no me daban a veces hacía mucho calor Ana la verdad muy agradecido me brindó la sede me dio la llave que la tengo que devolver todavía y y venía cuando tenía tiempo cuando salía de la escuela y eso venía y trabajaba traía mi cemento y no me quiero olvidar de agradecer a a mis amigos a mi hermano que anda por ahí porque en un momento el arco no iba esa parte del arco no iba iba la escultura nada más pero bueno técnicamente la posición que tiene quedaba muy como que se movía muy inestable y en un momento se vino y y se me vino la vida realmente cuando vi que se caía fue estuvo 10 minutos nada más torcida fui a buscar a mi amigo a mi hermano gente que me ayudó bueno la levantamos de vuelta y bueno fui a buscar no es hierro y bueno digo hay que hacer algo para sostenerlo bueno a mi me gusta aparte trabajar con material reciclado material de desecho conseguí hierro conseguí el tejido ese me gusta darle otra oportunidad al material siempre como cada uno tiene la vida nos da oportunidad me gusta tomar material que se desecha y volverlo a reutilizar bueno y digo que ese material le va a servir para darle más otro concepto o reforzar el concepto de fútbol de la obra que quede como un arco muchos me decían va a quedar si va a quedar porque refuerza eso refuerza como se fue el travesario bueno lo ven el travesario es la red bueno y quedó ahí quedó pintada y todo bueno nada que la disfruten muchas gracias de nuevo por la oportunidad que me dieron ya sin sin saber como decía hoy apenas conocer de mí yo me había ido volví a hacer unos años y para mí realmente es un placer que pueda haber hecho esto y bueno gracias a Dios también por esta oportunidad y bueno poder ir por más y gracias por todos para finalizar con las oratorias invitamos a un representante del honorable consejo deliberante vamos a invitar al señor Pablo López Urquiza bueno buenas noches a todos señor intendente licenciado Matías Rapalini escribano Javier Santarone señores concejales miembros del gabinete autoridades presentes representantes de los clubes presidentes amigos hay mucho que agradecer yo la verdad que estuve muy feliz por Horacio la verdad que pudimos cumplirlo Horacio a esto pero ha sido un trabajo de muchos como vos agradeciste en su momento por acá hay mucha de la gente que hoy está acompañando que nos ha ayudado en mucha información que por ahí carecíamos desde todos los clubes esto es palabras de agradecimiento para todos como contaba Horacio desde el consejo deliberante que esto salió por unanimidad todos los concejales los votaron de manera unánime y por eso acompañamos en este sentido después el intendente donde dio el ok para poder hacer y cada una de las áreas estuvo trabajando como es obras públicas como fue deporte con las placas y los escudos como fue cultura con lo que hizo Luis que la verdad que hay que reconocer y me gustaría que puedan mirar la obra porque está respetando la camiseta de la selección de Maipú donde él me pedía fotos que me las enviaba Ricardo Benito la forma del pantalón como eran los cascos de la pelota detalles que me gustaría que ustedes que estuvieron que jugaron al fútbol están destacados en esta estatua y por eso también el agradecimiento que me decía Horacio hacia Luis por el trabajo que realizó y sobre todo lo que quería Horacio era que este jugador representara desde el jugador el técnico los utileros masajistas la hinchada que tenía cada uno de los clubes como también las madres o hermanas que lavaban todas estas camisetas cuando nosotros jugábamos acá participó muchísima gente en esto y siempre estuvieron respetando los colores de sus clubes el amor a su camiseta con lo cual también el agradecimiento porque después de esto hay una muestra de camisetas que se usaban en su momento fueron 60 años y hay camisetas originales ha colaborado muchísima gente en esto y nos dio banderines de esa época hay fotos que muchos de ustedes se van a reconocer y uno la verdad que ha disfrutado hoy hablando con Tato Vidal uno tuvo la infancia acá con su familia con sus amigos vestíamos una misma camiseta compartíamos la derrota compartíamos la victoria y éramos todos iguales eso hacía que uno estuviera siempre acompañado por los compañeros del club y que hacía ese jugar por la camiseta como se hacía en su momento y lo hemos lo hemos hecho acá con las palabras de Ana el feliz cumpleaños al barrio que también es una etapa en la cual soñó el fútbol con la plaza Alvarado como comentaron esto obviamente era una plaza en su momento funcionó muchos años el fútbol y se extrañó uno escuchaba el domingo el silbato y se venía a la cancha más allá que pudiera apagar la entrada o no muchas veces quedábamos afuera parados en la bicicleta mirando el partido desde afuera y muchos lo vivimos vivimos experiencias de fútbol donde teníamos que llegar temprano porque no teníamos la posibilidad de tener un zapato de fútbol y el club lo traía traía bolsas con los zapatos de fútbol y ahí uno podía elegir si llegaba temprano el zapato más nuevo que no estuviera tan chueco y muchos elegíamos el zapato blanco había un zapato blanco en esa época por lo menos la mía pude representar al club independiente pude también vestir los colores de atlético y en su momento la selección juvenil de Maipú y compartí muchísimo y hice muchas amistades uno en el fútbol llega a eso a tener amigos particularmente sé que hubo muy buenos jugadores por lo que me contaba mi viejo por lo que he hablado con Horacio particularmente cuando uno jugaba en las inferiores yo lo veía a Tato y quería llegar a jugar en primera y obviamente era muy difícil hasta que se fuera a Tato o Alberto Sequeira para mí era dificilísimo poder llegar a primera no cualquiera jugaba tenía 18 años Tato yo lo hablo porque para mí fue el referente con 18 años yo jugaba en primera y era uno de los mejores jugadores y más allá que Julián jugó en la selección y es nuestro referente en Argentina el que hizo mucho acá fue Tato para mí fue uno de los jugadores que por ahí jugó en esta cancha con los jugadores independientes con Mubri donde eran rivales pero obviamente después de la cancha éramos y somos todos amigos por eso también quería en ese sentido reconocer como la familia Camino un saludo a Beto que en el Consejo Federal fue el presidente y siempre estuvo acompañando a la Liga a todos los clubes son todas palabras de agradecimiento para muchísima gente en esta placa ahora que vamos a destapar con Horacio con Matías colaboró por dar ejemplos la gente de Ferro que quiero agradecer al Conejo Varela y a Cacú lo voy a ir nombrando porque la verdad que cada uno de ellos en su medida me dieron una mano y hoy podemos estar acá porque tenemos todo este material de las armas con Lito con El Lobo con Raquel con Silvina Giamberardino que era la presidenta en la cual también nos dieron esta información y muchos desde trofeos desde Cultura con Jorge Fernández en la cual hoy tuve la oportunidad de conocer a Marcelo Tejidina que es el presidente y muchos de los amigos de Guido que han compartido y hemos estado hoy compitiendo en esta cancha a Renato Montes que es de la ciudad de Labardén con Alberto Blanco de Club Parque como Julio Jaime de Club Atlético que también participaron acá consiguieron información y también lo que son las camisetas el Club Ñubri como Javier Acosta y Javier Irusta que me dieron también la posibilidad de tener material de Independiente el Banito Pérez que era uno de los jugadores que sé que creo que tuvo que sacar la camiseta del cuadro porque la tenía guardado porque sé que esto tiene mucho valor y de la cual por ahí pedimos que esta esta escultura pueda ser cuidada por todos los vecinos para que la plaza siga quedando quedando muy linda me queda Villa Italia también nombrar que fue una de las instituciones que participo acá con la familia Vera de Club Ñon que empezó acá en el año 90 en la cual Pirincho también me entregó camisetas las originales hay camisetas originales de los chicos que jugaban acá no me quiero olvidar de ningún club de un hombre independiente también los de un hombre ñubri social no me quiero olvidar de social que también hay dos o tres clubes que tienen los mismos colores hoy está participando en segunda igual que el club deportivo que era otra de las instituciones que también Rubén Romay estuvo colaborando Seba Goyer en el social yo creo que por ahí obviamente uno se va a olvidar de mucha gente pero quiero quiero que estén involucrados en esto la verdad que es una un acompañamiento que hemos tenido con Horacio la verdad que reconforta en poder haber hecho o realizado esto Horacio que te encuentres bien que estés la verdad feliz por esto sé que hay gente que ha colaborado mucho por él porque ha sido un representante de la liga y de varios clubes en Maipú por eso sé que sos muy respetado y yo creo que esto lo teníamos que lograr para poder terminar también quiero entregarte la declaración Horacio en nombre de todos los concejales porque esto obviamente sale del Consejo Liberante y poder darte el original para que guardes como recuerdo así que si si podés venir te lo alcanzo Horacio muchas gracias a todos gracias por estar y buenas noches bueno para finalizar con este acto como decía Pablo vamos a invitar nuevamente a Pablo López vamos a invitar al señor Di Pablo vamos a invitar al señor intendente municipal y a un miembro Ana si querés acercarte desde la sociedad de fomento para destapar esta placa que tiene el recuerdo los escudos en representación de todos los clubes que pasaron y que jugaron en la liga maipuense aquí en el Otamende gracias